Amor Amor, me he dado cuenta Que ya no puedo vivir sin ti Y he venido a pedirte perdón hasta aquí Tú dices que ya no me quieres Pero tus ojos no te dejan mentir Quien no te conozca te podrá creer Pero yo te conozco bien Y que aún me quieres en tus ojos puedo ver No intentes tapar con un dedo al sol Podrás engañar a la gente Pero no a tu corazón No intentes tapar con un dedo al sol Podrás engañar a la gente Pero no a tu corazón Tú dices que ya no me quieres Pero tus ojos no te dejan mentir Que no te conozca Que no te conozca te podrá creer Pero yo te conozco bien Y que aún me quieres en tus ojos Y que aún me quieres en tus ojos puedo ver No intentes tapar con un dedo al sol Podrás engañar a la gente Pero no a tu corazón No intentes tapar con un dedo al sol Podrás engañar a la gente Podrás engañar a la gente Pero no a tu corazón ¡Gracias!